¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A Dios sea la gloria, la alabanza y la honra Dele fuerte su alabanza con sus palmas al Dios de gloria A Jesucristo nuestro Señor y Salvador y Rey Y al precioso Dios Espíritu Santo Gracias Padre Eterno, gracias Señor Jesucristo Gracias precioso Dios Espíritu Santo Recibe esta ofrenda de alabanza, de gloria y de honra En el nombre de Jesucristo, amén Y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece cada día Levanto mis manos al cielo, el Padre me da la gracia Y la sabiduría y la autoridad para poder vivir una vida de victoria En victoria, Señor sabemos que tenemos guerras y luchas Estamos en un mundo lleno de perdición, un mundo caído Donde el diablo impera y quiere destruir vidas Y quiere matar y quiere robar, pero tenemos la gracia Y la autoridad de Jesucristo por su palabra viva Para poder vencer todas las artimañas del diablo Señor háblanos con tu palabra viva Edúcanos, fórmanos y equípanos con tu enseñanza Para caminar en fe y en obediencia a tu palabra Quita las dudas, las confusiones, las mentiras En las que el diablo y el mundo quieren hacer que caigamos Y que seas tú el que nos hables por tu Espíritu Santo Y nos puedas ministrar y compartir el corazón Señor que tú tienes para nosotros, la palabra al corazón De la palabra que tú tienes para nosotros En el nombre del Señor Jesús Jesús ¿Cuántos dicen amén? Salude a su hermana, su hermano que está por ahí Y tome su asiento por favor Este viernes el desafío es para los papás Tráigase a sus jóvenes Tráigase a sus jóvenes y adolescentes Para que lo conozca a usted y usted conozca a su hijo Pues yo sé que viven juntos pero no se conocen Casi no hablan, casi no pasan tiempo juntos Así que papás, vénganse con sus jóvenes Con sus adolescentes, se va a poner bien bonita la enseñanza Y esa noche especial Muy bien, saludamos a todas las casas de rescate Que hoy estuve de México A todos los ministerios que amablemente siguen esta transmisión Y que se alimentan domingo, martes y los días de reunión Que Dios traiga luz y entendimiento con el que vamos a aprender Quiero hablarle a aquel pueblo que necesita aprender la palabra Y que tiene hambre y sed de la palabra No viene nada más por un mensaje Quiere conocimiento, quiere experiencia Quiere que Dios ilustre su mente y su corazón Que le enseñe las verdades escritas de la palabra Por eso esta es una enseñanza que le va a durar toda la vida Si usted le pone atención, si usted le abre su corazón Y si usted le abre su corazón Porque se va a enfrentar a esto que vamos a hablar Y esto es lo que vamos a ministrar Pastores, esto va a abrirle entendimiento Y va a dar luz y entendimiento Porque estamos batallando con ciertos hombres y mujeres Que están en las casas de rescate o están en la iglesia Lo va a entender, papás Va a entender porque con ciertas hijas o hijos batalla tanto Porque con ciertas hijas o hijos no se rinden, no se entregan, no se disponen Para seguir a Jesús, amar a Jesús y servir a Jesús Esta palabra me la reveló el Espíritu Santo Después de tantos años hablando con miles y miles de almas En Saltillo, Coahuila, en México, en algunos países Donde Dios ha llevado a predicar y ministrar He hablado con miles y miles y miles y miles de personas Matrimonios, familias, jóvenes, adolescentes Y esta es una palabra que Dios nos reveló y nos mostró Y esta es la razón por la que el Señor nos dio este día El tema se titula ¿Por qué batallamos para cambiar? ¿Por qué batallamos para cambiar? Es una pregunta que se han hecho muchas personas Y se dicen a sí mismos ¿Por qué batallo para cambiar? ¿Por qué batallamos para cambiar? Y lo vamos a encontrar en la Biblia Pablo dijo en Romanos capítulo 2 verso 4 El apóstol Pablo dijo esto Tienen que entender que Dios ha sido muy paciente Mire la palabra lo que dice Pablo Tienen que entender, le habla a la iglesia Le habla al pueblo de Dios, nos habla a nosotros Tienen que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo Significa que es personal Dios es personal, Dios es un Dios personal Y Dios te va a hablar a tu corazón Quien quiera que usted sea Dios le va a hablar a su vida y a su corazón Por eso abra su corazón porque vamos a entender la palabra Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo Mire lo que dice esperando que cambies Es poderoso dice Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo Conmigo, con usted esperando que cambiemos Pero tú piensas que su paciencia, la paciencia de Dios nunca va a terminar Piensas que Dios nunca va a perder su paciencia contigo Y no te das cuenta De que Él es bueno contigo Pero para que cambies tu vida Por eso hay gente que no quiere cambiar Porque dice Dios es paciente Dios es amor Dios es misericordia Un año más en mi pecado Un año más en mi pecado Un año más en mi pecado Y te la pasas año con año Y no cambias Y Pablo dice Tienes que entender que Dios ha sido bueno contigo y paciente Él está esperando que cambies Pero tú piensas Que la paciencia de Dios nunca se va a agotar Nunca se va a terminar ¿No te das cuenta de que Él es bueno contigo Para que cambies tu vida? Verso siguiente Pero eres terco Eres terca Y no quieres cambiar Cristo vive Confronta Reprende Enseña Amonesta Tanto internos Internas Jóvenes Adolescentes Niños Hombres maduros Hombres grandes de edad Hombres de la tercera edad Matrimonios Pero también en la iglesia Enseñamos Confrontamos Reprendemos Hombres Mujeres Jóvenes Pobres Ricos De toda clase social Reprendemos Confrontamos Arquitectos Ingenieros Notarios Abogados Artistas Hoy hasta Tenemos artistas Aquí en el ministerio Deportistas Profesionales Políticos No nos vamos a detener De hablarle de Jesús Y confrontarlo Entiéndame bien Yo no tengo amistad Ni compromiso Con ningún hombre En la tierra Mi compromiso Es con aquel Que me llamó Para ser pastor Y director De las casas de rescate A mí no me interesa Quedar bien contigo Si me amas Gloria a Dios Y si no me amas Gloria a Dios Yo prefiero Que me recuerdes Porque te ayudé A cambiar A que me recuerdes Porque fue un hipócrita Y nunca te ayudé Por eso Por 27 años No he parado De hablar Lo que dice Dios En su palabra ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen muchos años Saben lo que le estoy hablando Porque por decirle la verdad A ciertos hombres Se me retiran Por decirle lo que Dios dice Se alejan Me dejan de hablar Ya no vienen a visitarme Ya no vienen conmigo A desayunar Ya no vienen conmigo A visitar al pastor ¿Por qué? Porque te duele Que te diga la verdad Y te la digo con amor ¿Qué pasaría si te la digo Como el apóstol Pablo Tuvo que decirle a algunos O los profetas Pero por amor Si por amor No quieres escuchar la verdad Menos con reprensión Dura Por eso Pablo dice A la iglesia Pero eres terca Eres terco No quieres cambiar Por eso papá y mamá Te tardas horas Días Días Semanas Diciéndole a tu hija A tu hijo Esto está mal Esto no está bien Esto no puede ser Ya párale Te vi esto Oye Estás en redes sociales Con esas actitudes Oye Te vimos con aquella persona Oye Le estás hablando aquí Oye Tienes pornografía Oye No está bien Lo que estás haciendo Oye No está correcto Lo que vives Y piensas Y el papá y la mamá Le dice Ya cambia O la esposa Le dice al marido Oye Ya estuvo bueno Le hablaste a la vecina Le hablaste a la prima Oye Todo lo que trae falda Se te antoja Nomás no te encuentres Un pulmón Porque te vas atrás De él Aquí no hay No, no Aquí no hay Lo que Dios te está diciendo Ya cambia Estamos diciendo Amén Ya cambia Porque dice la palabra Pablo les dijo al pueblo Pero eres terco Eres terca No quieres cambiar Así que sigues acumulando La ira de Dios Y el castigo te llegará El día en que Dios Muestre toda su ira Ese mismo día Claro que Dios Mostrará que juzga Correctamente y con justicia Ponga atención Dios me reveló Estos tres principios Que un cristiano Tiene que entender El primer principio Que he aprendido Con la palabra Es aquellas personas Que a Dios Les agrada Noé dijo Noé Con Con Noé Caminó Dios David dijo He hallado un hombre Conforme a mi corazón De Job dijo A Satanás No consideras Mi siervo Job que es perfecto En todos sus caminos Ese tipo de personas Son los que agradan A Dios Y son los que Dios Se agrada de ellos Y Dios se contenta Está feliz Está ¿Cómo le explicaré? Complacido Con ese tipo de hombres Porque Y mujeres Que le agradan A Dios Y ahí están Los ejemplos En la Biblia De Noé De Noé Caminó con él De Abraham Le dijo Era su amigo De 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 Diferentes son Job De Job También dijo No has considerado Mi siervo Job Que no hay otro Como él Es decir Si tú notas Son palabras Que Dios Dice De ciertos Personajes En la Biblia De los cuales Dios se agradó De ellos Es el primer Fundamento Para el cristiano El segundo Es aquellos Que fallamos O que La regamos O que Nos equivocamos Y hacemos Enojar a Dios Dios se enoja Moisés En lugar de Hablarle a la peña Le golpeó Ya estaba 15 días Para entrar A la tierra Prometida Y golpeó La peña En lugar De hablarle Y entonces Dios viene Con él Y le dice Moisés Me enojé Contigo Y te voy A disciplinar No vas a entrar A la tierra Prometida Moisés No cuestionó A Dios Diciendo Dios Pero todo Lo que he hecho Las diez señales Milagrosas Que hice Con tu vara Cinco con la derecha Y cinco con la izquierda ¿A poco no cuentas eso? Dios Y todo lo que hice Bueno Y no dijiste Que tú hablabas Conmigo cara a cara Como un amigo Y a poco Nomás por este último Error que cometí No vas a dejar Entrar a la tierra Por metida Moisés No cuestionó Simplemente Dios le dijo Fallaste Moisés Si Bueno Pero tú sabes Que esta gente Es bien testaruda Es bien rebelde Y te hace enojar Yo creo que a la hora De hablarle a la peña Vio la cara De los rebeldes Y se le encendió El corazón A Moisés Dijo Bola de rebeldes Aquí están Son los mismos Y le pegó A la peña Y le dijo No vas a entrar A la tierra prometida Moisés Pero la vas a ver De lejos El manto Que puso sobre ti Pónselo A Josué Porque él Si va a entrar A la tierra prometida Lo disciplinó Pero lo disciplinó Porque Dios Se enojó con él Pero más tarde Lo reconcilia Donde lo vemos Cuando Jesús Viene a la tierra Y allá en el cerro Viene Moisés Y Elías En el ministerio Con Jesús Por eso el segundo Fundamento De un cristiano Es cuando lo arreglamos Hacemos enojar a Dios Y Dios Nos va a disciplinar Y nos va a corregir Como un padre A sus hijos Como a bien le parece A él ¿Cuántos dicen amén? No empiece a buscar Su teléfono ahorita Y ande buscando llamadas Ahorita Ponga atención Que Dios le va a hablar Pero el tercero Es el más duro El tercero Es cuando Dios Se aira Y destruye La Biblia dice Señor Cuando tú te enojas Nos da miedo Pero cuando tú te airas Nos destruyes Nos destruyes Y el tercer fundamento Es cuando Dios Destruye Saúl desobedeció Tanto a Dios Que Dios permitió Ser destruido Él Y sus hijos Entonces por eso Esta enseñanza Dios quiere que vayamos Al primer fundamento Que es agradarlo a él Él estar contento Y feliz con lo que hacemos Cómo vivimos Cómo enseñamos Cómo desarrollamos Nuestra vida Nuestro matrimonio Nuestra familia Él quiere estar feliz Y decir Buen siervo Buena sierva fiel ¿Cuántos dicen amén? Pero si acaso La regamos Y le fallamos Y lo hicimos enojar Al Señor Tenemos que aceptar La disciplina De parte de Dios Porque nos ama Amén Pero tenemos Que evitar la tercera No podemos Seguir pecando Y pecando Porque te vas a ganar La ira de Dios Por eso aquí le dijo Pero eres terco No quieres cambiar Y así sigues Acumulando La ira de Dios El castigo Te llegará El día en que Dios Muestre toda su ira Ese mismo día Claro que Dios Mostrará que juzga Correctamente Y con justicia Verso siguiente Dios pagará Cada uno Según lo que hayamos Hecho Verso siguiente Hay algunos Que son constantes En hacer el bien Buscan a Dios Cada día Buscan Buscan de Dios La grandeza El honor Y una vida Que no puede ser Destruida Y a ellos Dios les dará Vida eterna Verso siguiente Hay otros Que son egoístas Necios Orgullosos Y tercos Se niegan A seguir La verdad De Jesús Y han decidido Seguir la injusticia La maldad El camino De pecado Dios los castigará Con toda Su ira Castigará Con grandes Sufrimientos A todos Y a cada uno De los que hacen Lo malo Castigará Con grande dolor Y sufrimiento Y castigo A todas Y a todos Los que no se sacian De pecar Y no dejan De hacer lo malo Ahora dice aquí Pablo Tanto a los judíos Como a los que no son Judíos Verso 10 Por el contrario A todos los que hacen El bien Dios les dará Grandeza Honor Y paz Sean judíos O no Dios juzga Todos por igual Él no tiene Favoritos Los que conocen La ley Y los que no saben Nada de ella Son iguales Cuando cometen Pecados Los que no conocen La ley Y cometen Pecados Se condenarán De la misma manera Los que conocen La ley De Dios Y siguen Cometiendo Pecados Serán juzgados Por la ley Dios dará Su aprobación A los que le Obedecen Su ley Y no solamente A los que La escuchan Esta es una Poderosa verdad Que está dirigida A todos los pueblos En general Pero más especialmente A nosotros Sus hijos Los que conocemos Escuchamos Y recibimos Sus mensajes Y sus verdades Constantemente De su palabra No es nada más Para el pecador Y al perdido Es para sus hijos Para nosotros Para su pueblo Los que conocemos Los que escuchamos Y recibimos Sus mensajes Y sus verdades Constantemente De su palabra Más batallamos Nos resistimos Muchas veces Nos justificamos Nos negamos A cambiar En todas las áreas De la vida Algunos batallan Se resisten Se autojustifican Se niegan A cambiar En todas las áreas De la vida Por eso Esta enseñanza Es una exhortación Y confrontación De nuestro Dios Eterno Que nos recuerda Que Él nos ama Y porque Él nos ama Él es paciente Tolerante Y bondadoso Él nos ama Él es paciente Tolerante Y bondadoso Y que Él espera Que nos arrepintamos De los pecados Y que cambiemos Nuestra vida En pocas palabras Que abandonemos El pecado Más también Nos exhorta Con su palabra Y nos advierte Que ya no seamos Tercos Que ya no seamos Necios Obstinados Egoístas Orgullosos Y rebeldes Dios ya no quiere Que seamos Tercas Tercos Necios Obstinados Egoístas Orgullosos Y rebeldes Nos aclara Que tendremos Terribles consecuencias Que la ira de Dios Estará sobre nosotros Y contra nosotros Y que acumularemos Castigos Terribles Tenemos que entender Que nuestro Dios Es justo Justo significa Que Él pagará Todos De acuerdo A lo que hemos Hecho en la vida Nos va a pagar De acuerdo A lo que merecemos Por nuestras obras Pero los que no se Quieren arrepentir Y no quieren cambiar Su actitud Y quieren ser Tercas Y tercos Les espera Dolor Aflicción Sufrimiento Angustia Destrucción A todos Los que persisten Hacerlo malo Y no dejan de pecar Mas nuestro Dios Nos da gracia Porque Él es un Dios Bueno y justo Y Él nos da la aprobación A los que obedecemos Su ley Dice Romanos 12 3 en la PDT Cuiden a los Necesitan No, no, no Aquí entonces Me equivoqué No No, no perdóname Aquí yo creo que Me equivoqué Y que puse una escritura Es que está Fresquecita de hoy En la mañana Romanos 2 13 Por favor 2 13 Le puse un palito Y demás No, no 2 13 2 13 Dice hijito Dios dará su aprobación A las que obedecen Su ley No le da la aprobación A los que sólo Escuchan su ley Teniendo este conocimiento Teniendo este conocimiento Y entendimiento Y comprensión De esta poderosa verdad Vamos a aprender Y conocer Algunas de las muchas razones Que la gente Dice Que batalla Para cambiar Dice esta versión En la PDT En la NTB Romanos 12 13 Dice así Pues el simple acto De escuchar la ley De Dios No nos hace justos Ante Dios Es obedecer La ley De Dios Lo que nos hace justos Ante los ojos De nuestro Dios Reina Valera Contemporánea Dice también Porque Dios No considera justos A los que simplemente Oyen la ley Las predicaciones Del martes Del domingo Las hermanas Los jueves Los caballeros Los viernes O los lunes O los jóvenes Adolescentes Dice Dios Yo no considero justos Solamente a los que Escullen mi ley Sino a los que Lo obedecen Por lo tanto Esta enseñanza Nos va a cambiar Nuestra forma de pensar Pero vamos a aprender Algunos puntos Que nos va Dios A enseñar De como hay gente Personas Que muchas veces Ponen sus razones Para decir Yo estoy batallando Para cambiar Vamos a ver Cinco razones De las que yo Más comúnmente He visto Que la gente dice Que batalla Para cambiar Primera razón Porque la gente Batalla para cambiar La gente batalla Para cambiar Porque ama Su pecado Ama Su pecado Les hemos dado Disciplina A hombres Mujeres Internas Internos Y después de que Pasa su etapa De disciplina Vuelven a hacer Vuelven a hacer Otra vez lo mismo Y pasa otra temporada Y parece que Van a cambiar Ahora sí Y parece que ya Su actitud es diferente Y vuelven a hacer Lo mismo Y luego Agarramos a uno Robando Agarramos uno Viendo pornografía Agarramos uno Haciendo cosas Indebidas O perversas Agarramos una mujer Metiéndose a las redes Sociales Y poniendo sus Fotografías Locas Y pervertidas Y viene la disciplina Si entiende Llega la disciplina Y la disciplina Es para enderezarse La disciplina Es para alinearse Con Dios La disciplina No es para Para destruirte Dios prefiere Disciplinarnos Que destruirnos Y luego pasa Una temporada más Meses Semanas O tal vez Más tiempo Años Y luego Vuelven a hacer Lo mismo Y me han preguntado A las personas Pastor ¿Por qué esta persona Sigue haciendo lo mismo? Y le digo Léeme los labios Ama Su pecado Una persona Que ama Su pecado Batalla Para cambiar No quiere Cambiar Apenas tiene Oportunidad Que estar Solo O sola Cuando nadie Lo ve Y vuelve Otra vez A su pecado Y otra vez Viene una Confrontación Viene una Reprendida Viene una Viene los papás Vienen los líderes Y viene y lo amonestan Lo confrontan A él o a ella Y vuelve a hacer Lo mismo Y otra vez Lo mismo Y otra vez Lo mismo Papá Mamá Cambia Tu forma De orar Y ponte Firme Cuando una Hija Un hijo Amen Su pecado No te Suavices Como ellos Ni te Hagas Como ellos Porque ellos Ellas Que aman Su pecado Te van a echar A la bolsa Y vas Y vas A terminar Haciendo Lo que Les da La gana A ellas Y a ellos Y no lo que Dice Dios En su palabra Me estoy Dando a entender Papá Mamá Estás viendo Tu hija Tu hijo Que cada rato Hace lo mismo Y otra vez Vuelve a pecar En la misma Área Y pasan meses Y lo hace otra vez Y pasa otra vez Más tiempo Y lo vuelve a hacer Otra vez Y pasa un año Y lo vuelve a hacer Otra vez Hermana Hermano Date cuenta El problema De tu hija Y de tu hijo Es que no están Salvos Porque aman Su pecado Hace unos días Vino una persona Un domingo Después del segundo Servicio Yo me quedo A orar por la gente Después del segundo Servicio Y me dijo Uno de los líderes Pastor Esta persona Pastor Fíjese que anda Batallando otra vez Le dije ¿Qué pasó? Pues dice que volvió A fallarle a la esposa Dije ¿Quién será? Un hermano Que tiene tiempo Aquí en el ministerio Dice que otra vez Se fue y se revolcó Con otra mujer A la calle Y su esposa Se dio cuenta Y le encontró Los mensajes En el celular Y la esposa Está bien decepcionada Y los hijos Que estaban sirviendo En el ministerio Andan bien decepcionados Hasta ya no quieren Servir a Dios Le dije ¿Quién es la persona? Le dije El domingo Se lo voy a llevar Y ese domingo Me lo trajeron Apenas lo volteé A ver que venía Por la puerta Le dije Es el mismo Es lo mismo De lo mismo Y ahí se acerca Conmigo Pastor Volví a caer Pastor Mi esposa Me agarró Pastor Me encontró El celular Pastor Y me dijeron Y lo peor Es que no nomás Falló con una mujer Falló hasta Con un hombre Si está entendiendo ¿Por qué? Porque entre más Te envuelves En tu pecado Más profundo Y vergonzoso Caes Entre más Te envuelves En tu pecado Jovencita Jovencito Y no dejas Tu pecado Y no quieres Cambiar Más profundo Caes en la maldad De tu pecado Y le dije Pero otra vez Tú No tienes Vergüenza Has herido Y lastimado El corazón De tu esposa Y de tus hijos Ya van varias veces Más de cuatro Cinco veces ¿Cuándo vas a ser Un verdadero Hombre de Dios? No pues es que No pues es que No pues es que No pues es que Mientras tú Te sigas justificando En tu pecado Es que lo amas Mientras tú ames Tu pecado No quieres cambiar Proverbios 5 11 Te lea Cuando te hayas Quedado pobre El Señor le dice A la gente Cuando te hayas Quedado pobre Dirás entre llantos Y lamentos Pobre de mí Pobre de mí Nunca acepté Ningún consejo De Dios Jamás le hice caso A mis maestros A mi pastor A mi mentor A mis líderes Ni obedecí A los que me orientaban Me reprendían Me confrontaban Me disciplinaban Ahora estoy casi En la desgracia Ante toda la comunidad Dios mira como con muchos Dios mira con mucha atención La conducta De todos nosotros El pecado Y las malas acciones Son trampas Para el malvado Y lo hacen Prisionero Así mueren Esta clase de gente Que no quiere ser Disciplinada Ni corregida Su falta de entendimiento Acaba por destruirlo He visto que llega Un límite De la paciencia De Dios Que cuando Dios Quita su gracia La persona Termina en la calle En la prisión O muerto Me dice Pastor ¿Se acuerda De aquel? Lo acaban De matar Pastor Pastor ¿Se acuerda De aquel? Le dieron 76 años En la prisión Pastor Está en el Ceferezo Pastor ¿Se acuerda De aquel? Quedó ciego Por el Señor Su falta De entendimiento Acaba por destruirlo Proverbios 8 36 El que peca Contra mí Dice Dios El que pega Contra mí Se daña A sí mismo El que me aborrece Ama Su desgracia Ama Su muerte Por eso El que no deja De pecar Y el que no quiere Cambiar Se daña A sí mismo Ahora lo triste Es esto Su maldad Lo priva Lo detiene Lo frena Para que reciba Las bendiciones De nuestro Dios Su misma maldad Lo priva Lo detiene Lo frena Para que no reciba Las bendiciones De nuestro Dios Dice Jeremías 5 25 Por favor Dice Su maldad Les ha privado De estar Su maldad Les ha privado De estas maravillosas Bendiciones Su pecado Les ha robado Todas estas cosas Buenas Entonces La persona Que no quiere Cambiar No gana Nada Sino la ir De Dios El castigo La reprendida La aflicción La angustia Y es probable Que la destrucción Y la muerte Porque no deja De pecar ¿Qué pierde? Pierde la bendición Que Dios Tiene para su vida Pierde su destino Pierde su plan Pierde su propósito Pierde su herencia Su mismo pecado Le roba Todas estas clases De bendiciones Que le esperaban ¿Qué mal le pasa A una persona Que ama su pecado? Se provoca Terribles consecuencias Hebreos 10 26 Dice esta palabra Si con toda intención Pecamos Si con toda Levosía y ventaja Pecamos Después de haber Recibido el conocimiento De la verdad De la palabra Ya no nos queda Más sacrificio Por los pecados Sin una terrible Expectación de juicio Y del fuego ardiente Que devorara Los enemigos De Dios Cualquiera que desobedece La ley de Moisés Muere sin falta Siempre y cuando Haya dos o tres testigos Que declaren En su contra ¿Y qué mayor castigo Piensa usted Mujer Joven Jovencita Hombre Caballero Que me ve en línea O está aquí ¿Qué mayor castigo Piensa usted Que merece El que pisotea El Hijo de Dios A Jesús Y considera Impura la sangre Del pacto Del cual fue santificado E insulta El Espíritu de Dios Espíritu de la gracia Bien sabemos Que el Señor Dice en su palabra A mí es la venganza Yo le daré Su pago Y también dice El Señor juzgará A su pueblo Horrenda cosa Es caer En las manos Del Dios vivo O sea Esto no es cuestión De que a mí me gusta El pecado Y lo amo el pecado Ya conoces la palabra No me puede decir Como una persona Dijo Chimpa Que venía a la iglesia Ya no fumo a gusto Ya no tomo a gusto Ya no me pornografía a gusto Ya no me voy Con las chicharrones a gusto Ya no me emborracho a gusto Chimpa Que iba a la iglesia Dios te permitió venir Para no destruirte Él prefiere Advertirte Enseñarte Amonestarte Y corregirte Y lo hace por amor ¿Cuántos dicen amén? Número dos ¿Por qué razón También la persona Batalla para cambiar? Porque no está dispuesta A dejar su vida antigua Hay gente que ama Su pecado Pero hay gente Que no quiere dejar Su estilo de vida Antigua No quiere dejar Efesios 4 de 17 En la PDT dice Lo que les voy a decir Es una advertencia Del Señor Pablo diciendo En los Efesios Lo que les voy a decir Es una advertencia Del Señor Dejen ya de vivir Como los que no son creyentes Tiene que haber Una marca Y una diferencia En tu caminar Hermana, hermano Se tiene que ver Que tú eres un creyente Un seguidor de Jesús Un discípulo de Jesús Un hijo de Dios Un soldado del reino De Jesús Ya no puede vivir Como los que no son creyentes Porque ellos seguían Por pensamientos inútiles Verso siguiente Su entendimiento Está oscurecido Porque están separados De la vida Que viene de Dios Porque son ignorantes Debido a lo terco Que es su corazón Han perdido la vergüenza Se han dedicado A la inmoralidad Se entregan cada vez más A cometer Toda clase de perversiones Por eso una mujer Un hombre Ponme la escritura Que son perversos Es que no quieren cambiar Una mujer y un hombre Que les gusta la inmoralidad Hombres con hombres Mujeres con mujeres Son perversos Inmorales No tienen vergüenza Verso 20 Dice por esa clase de vida No tiene nada que ver Con la instrucción Que recibieron ustedes De Cristo Sé que ustedes Han recibido su mensaje Y han aprendido La verdad Que está en Jesús Se les enseñó A dejar atrás Diga conmigo A dejar atrás A dejar atrás La forma de vida Que llevaban antes Ese viejo ser Va de mal en peor Por los deseos Engañosos ¿Cuántos se esfuerzan Cada día Por dejar la vida Vieja atrás? A ver Levante bien su mano ¿Por qué uno No levanta la mano? Estás batallando Para dejar la vida Vieja atrás Está en la Biblia Tu esposa te dice Levántala ¿Por qué? Bueno Sáqueles una foto Señor Escanea Sus corazones Dice Se les enseñó A dejar atrás La forma de vida Que llevaban antes Esa vieja Ese viejo ser Va de mal en peor Por los deseos Engañosos Verso siguiente Aprendieron a renovar Su forma de pensar Por medio del Espíritu Santo Y a revestirse Del nuevo ser Que Dios creó En su imagen Para que practiquen La justicia Y la santidad Por saber la verdad Pero los que no quieren Dejar su vida vieja Su vida antigua Se resisten a cambiar Ahora usted puede decir Bueno yo tengo años Y me estoy esforzando Bueno yo he conocido personas Que con años Y años Esforzándose Se descuidan Y de En un momento A otro Se pierde Sus convicciones Su temor santo Y vuelven atrás Y los he encontrado Y los he exhortado Y los he animado A venir a la iglesia Y a reconciliarse Con Dios Y a restaurarse Como el hijo pródigo Se restaura Pero generalmente Porque el hijo pródigo Se fue de casa Porque no estaba dispuesto A dejar Su vida Antigua Y vamos a ver Este ejemplo Colosenses 4.14 Habla de un ejemplo O saluda Lucas el médico Amado Y quien Demas Diga conmigo Demas Ahí sale Con Pablo En Colosenses 4.14 Es Pablo Dando Una redacción De quienes eran Sus colaboradores Y dice Le está saludando Lucas el médico Amado Y Demas Dice Filemón 1.24 También Dice Marcos Aristarco Y Demas Y Lucas Mis colaboradores Entonces Demas Andaba como Disípulo de Cristo Siguiendo a Pablo Demas Era un colaborador Al lado de Pablo Demas Era un Servidor de Cristo Al lado De Lucas Al lado De Marcos Aristarco Ahí estaba Demas Ya tenía Un cargo Ya tenía Años Ya tenía Una trayectoria Con Pablo Pero algo Pasó con Demas Dice Segunda Timoteo 4.10 Avanzando El proceso De la formación De su carácter Y el discipulado Dice Demas Me abandonó Pablo Diciendo Demas Me abandonó Porque amaba Las cosas De este Mundo Pastora Entonces Está usted Diciendo Que alguien Que ha sido Fiel Y firme Se puede Desviar Si se puede Desviar Más De hecho Este ministerio Arropa A los Demas Que vuelven A casa Vienen De otras Iglesias Vienen De otros Ministerios Vienen Bien Destruidos Se reconcilian Con Dios Se vuelven A enamorar Se restauran Se levantan Otra vez Oye Gracias a Dios Que llegaste A casa Y no fuiste Destruida Destruido Ya Bendito Sea el Señor Que te trajo A casa Pero ahora Si Cambia No agarres Tantita Agua Fresca Y Te refrigeres Poquito Y Comas Del Alimento Espiritual Y Te refresques Y te fortalezcas Un año Dos años Y ya me siento Fuerte Ya se restauró Mi vida Mi matrimonio Mi esposa Ya me acepta Otra vez Ya no me reclama Los adulterios Con los que viví Ya no me reclama Las aventuras Mis hijos Ya me están respetando La iglesia Ya está bien Ya están sirviendo La iglesia Ahora sí Pastor Me voy de vacaciones Con el diablo Hermano Ya no seas Ese Demas Porque no sabes Si Dios te ha Otra oportunidad De volver Ya no seas Terca Ni terco Ni necio Lo que tienes Que hacer Es dejar Ya tu vida Vieja Cuando dice Dejar tu vida Vieja Es dejar Los compadres Borrachos Los camaradas Marihuanos La secretaria Que le gusta Ir a bailar Contigo Aguas Aguas La compañera Del trabajo La compañera De la oficina El compañero De la empresa El jefe De la línea La vecina Cariñosa Que barre Todas las mañanas Y se mueve Suabroso Tú sabes Que fue Lo que te hizo Tropezar Porque por algo Tropezar O el dinero O la fama O la posición O los amigos Que el mundo Tiene Para desviarte Y desanimarte No dice La Biblia Que fue Lo que le quitó La fe Y la trayectoria Y el amor Y la pasión Además Pero Pablo Si dice Claramente Demas Nos abandonó Porque amó Más Las cosas De este Mundo En la NTV Dice esta misma Escritura Demas me abandonó Porque ama Las cosas De esta vida Y se fue En la TLA Dice también Demas me ha Abandonado Pues ama Demasiado Las cosas De este mundo Número 3 Que otra cosa Batalla Y se justifica El alma Para no cambiar No deja Sus tradiciones Y costumbres Religiosas Y estás bien Fuerte en México No sé si Esté allá En Nicaragua Allá con Donaldo Esto O allá Con Colombia O allá En Brasil Con Adrián O allá En Pensilvania Con Marquitos Muñiz O allá En Red Texas Con Eduardo Arias Pero esta Es una De las más Terribles En Centroamérica Sudamérica Norteamérica Y no dejan Sus tradiciones Y costumbres Religiosas 1 Samuel 7 3 Dice así Entonces Samuel Habló con todos Los israelitas Y les dijo Si de todo corazón Se han arrepentido Delante del Señor Quiten A Starot Y a todos Los dioses Ajenos Que todavía Adoran Y entréguense De corazón Al Señor Sírvale Solo a Él Entonces el Señor Le liberará De la ira De los filisteos Vamos a analizar La palabra Entonces el profeta Samuel El líder El mentor De este pueblo Les dijo Así a su pueblo Israel Al pueblo de Dios Les dijo Si de todo corazón Ustedes realmente Se han arrepentido Delante del Señor Entonces Quiten a sus ídolos Limpia las paredes De tu casa Sácalo de la cartera San Judita La Virgen De Guadalupe Es lo que está diciendo Quítate el coje Sácalo del ropero Quítale las velas Las flores No, no voy a hacerlo Porque es una herencia De mi abuelita Mi abuelita La compró En 1810 En los tiempos De los villas Y se lo dio A mi mamá Y mi mamá Me lo dio a mí Y es bien milagroso Si voy a Cristo Vive Pero no voy a dejarlo Nunca Pero se resisten A cambiar Le dicen a los hijos Vas a entrar A Cristo Vive Para que dejes La marihuana Para que dejes El cristal Para que dejes La botella A mi hijo Ahí lo están ayudando A Cristo Vive Quiero que dejes La marihuana Fíjate bien Lo que te voy a decir Hijito Vas a dejar La marihuana El cristal La cocaína La borrachera La vas a dejar Pero no se te olvide Que nosotros somos Católicos Apostólicos Y romanos Y que la virgencita Te va a esperar aquí Le digo al papá Y a la mamá ¿Por qué no van Al servicio Del domingo A la iglesia Tiene cuatro meses Su hijo aquí No se ha visto Aquí el servicio El domingo No es que Nosotros tenemos Nuestra religión Ah tiene su religión Ok Que los líderes Religiosos De su iglesia Lo cambien Que se vaya Vámonos Ay no Entonces ¿Por qué te encubres Con tu tradición Y costumbre Que no te ha ayudado Para nada ¿Por qué no vienes A Cristo Te rindes A Cristo Y dejas Que Él cambie Tu vida Tus hijos Tu matrimonio Tu familia Y tu casa Esto fue lo que Le dijo el profeta Samuel Le habló A los israelitas Y les dijo Si de todo corazón Se han arrepentido Y se han vuelto Al Dios Santo Delante del Señor Quiten a sus ídolos Quiten a Astaroth Y a todos los dioses Ajenos Que todavía adoran Y entréguese de corazón Al Señor Jesucristo Y sírvale solamente a Él Y entonces el Señor Los liberará De los enemigos De los filisteos Y primera Y Samuel 44 17 Dice Más directo Isaías 44 17 Dice Con la madera Sobrante Se hacen un Dios Con D minúscula Con la madera Sobrante Se hace un Dios Un ídolo Propio Y se postran Delante de Él Lo adoran Entre ruego Le dicen Ponme a salvo Porque tú eres mi Dios Esa gente No sabe Ni entiende Tiene cerrados Los ojos Para no ver Cierra su corazón Para no entender No se ponen A pensar No es No es capaz De razonar Ni de entender Para decirse Si parte De esta leña La quemé En el fuego Y sobre sus brasas Cosí el pan Hacé carne Me la comí Y con el resto De esa leña Voy a hacer Un algo abominable Voy a arrodillarme Delante de un tronco De árbol Esa gente Se alimenta Con cenizas Su engañado corazón Lo lleva a extraviarse A no poner A salvo su vida Ni a decir Acaso no es pura mentira Lo que tengo En mi mano Derecha Pues la gente Batalla para cambiar Porque no quiere Dejar sus costumbres Y tradiciones Religiosas Número cuatro Porque la gente Batalla para cambiar Porque su arrepentimiento Es superficial Mateo 11 20 Jesús dijo Esta palabra Jesús comenzó Entonces a reprender A las ciudades Donde había Hecho muchos milagros Mire lo que dice Jesús entonces Fue a reprender A las ciudades Donde él había Hecho muchos milagros Porque no se habían Arrepentido ¿Cuántos han visto Milagros en Cristo vive? ¿Cuántos han oído Testimonios de milagros? Levante bien su mano Derecha ¿Cuántos han sido Testimonios de milagros? Simplemente Si el milagro Fue por ti Gloria a Dios Pero si el milagro Fue por alguien más Eres deudor Porque has visto Y oído milagros Entonces Dios Dice en su palabra Jesús vino a reprender A las ciudades Donde él había Hecho muchos milagros Porque no se habían Arrepentido Y les decía Jesús Hay de ti Corazín Hay de ti Betsaida Porque si en Tiro Y en Sidón Se hubieran hecho Los milagros Que se habían hecho En ustedes Hace tiempo Que en Cilicios Y cubiertas de ceniza Ellas habrían mostrado Su arrepentimiento Por tanto les digo Que en el día del juicio El castigo para Tiro Y para Sidón Serán más tolerables Que para ustedes Y tú Capernaum Que te elevas Hasta el cielo Hasta el Hades Caerás Abatida Hasta el infierno Porque si en Sodoma Se hubieran hecho Los milagros Que se han hecho En ti Hasta el día de hoy Habías permanecido Por tanto les digo Que en el día del juicio El castigo para Sodoma Será más tolerable Que para ti Fíjese En Sodoma Estaban los homosexuales Las lesbianas Y Dios dice Si se hubieran Oído el mensaje Y hubieran visto Los milagros Se hubieran arrepentido Por eso Jesús Nos exhorta En Hechos 26 20 Nos exhorta Con la palabra Sino que comenzando Por los que viven En Damasco Lo voy a parafrasear Sino comenzando Por los que viven En Saltillo En Coahuila En México En Centroamérica Y Sudamérica Sin pasar por alto Los judíos Y los no judíos Les anuncié Que deben de arrepentirse Y volverse a Dios Y demostrar Con sus hechos Que realmente Han cambiado Se han arrepentido Entonces esta palabra Es para todas Las naciones de la tierra Jesús nos llama A arrepentirnos Y cambiar Nuestras vidas Que nuestro arrepentimiento No sea superficial Que nuestro arrepentimiento Sea con frutos Dignos De un cambio De actitud Un cambio de vida Un cambio de caminar Y número 5 Que es lo que les impide También cambiar No sueltan Ni renuncian A su corazón Malvado Y orgulloso Su maldad Los hace confiar En ellos mismos Y no toman en cuenta A Dios Proverbios 3.5 Dice la palabra Confía en el Señor De todo corazón Ya no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo En todos tus caminos Y Él enderezará Tus sendas No seas sabio En tu propia opinión Teme al Señor Y apártate del mal Él será la medicina De tu cuerpo Y infundirá Alivio A tus huesos Entonces ¿Qué exhorto? Hermano Hermano Suelta la maldad Que está en el corazón Ya no te apoyes En tu propia prudencia Ya no seas Autoconfiable Necesitas tomar En cuenta A Dios Pero ¿Qué más Hacen este tipo De personas Que no reconocen Y no sueltan La maldad De su corazón Y el orgullo Su maldad No los deja Reconocer Que mucho De lo que ellos Hacen Es por causa De su pecado Jesús dice En 1 San Juan 1.9 Pero si reconocemos Pero si reconocemos Ante Dios Hay que reconocer Si reconocemos Ante Dios Que hemos pecado Podemos estar seguros De que Él Que es justo Nos perdonará Y nos limpiará De toda maldad Verso siguiente Si decimos Que no hemos pecado Que no hemos hecho Lo malo Hacemos que Dios Parezca como un mentiroso Y no hemos aceptado El mensaje Que nos ha dado Entonces un corazón Malvado Nunca acepta Que es pecador Nunca reconoce Que está mal Su maldad Siempre lo lleva A justificarse Y a veces He hablado Con personas Que argumentan Que Dios Les permite Hacer lo que hacen Porque tienen Su corazón Malvado Su misma maldad Muchas veces Los lleva A justificarse Diciendo No hombre Dios me lo permite Dios es bueno Yo me tomo Mis cuatro o cinco Caguamas A la semana O al mes Pero no soy malo Yo nomás Uso el cigarro Para ir al baño Pero no soy malo Yo me echo Mi vino tinto Mi vino blanco Porque no es malo Un hombre De una iglesia Cristiana Aquí en Saltillo Nos está dando Unas clases Cuando yo comencé El cristianismo Y el hombre Dijo ahí Que él miraba Pornografía Porque él estaba Tan maduro Para ver La belleza De la creación De Dios En la mujer ¿Cómo ves? Te lo presento Para que vayas A cuelgarte allá Otro hermano Aquí Otro pastor Después del culto Del servicio Invita a sus líderes Y se avientan Sus pomitos Sacan el cartón De corona Y dale Para adentro Pastor ¿Por qué hacen eso? Porque su corazón Es malo Son malvados No se sacian De pecar Su maldad Muchas veces La justifican Dice Santiago 1.13 Cuando ustedes Sean tentados Para hacerlo malo No le echen La culpa a Dios Porque él No puede ser tentado Ni tienta nadie A hacerlo malo ¿Está entendiendo? O sea ya no diga Que está buscando Una tentación Para vencerla Está diciendo Amén Ya no culpes Al Señor Que te atravesaste En la cantina Por eso fallaste Que te encontraste Hasta la vecinita Bien acá Y que por eso Te resbalaste Ya no estés Justificándote Cierva es ciervo Dios quiere Tu corazón Íntegro Para él Dice cuando Ustedes sean tentados A hacerlo malo No le echen La culpa a Dios Porque él No puede ser Tentado Ni tienta a nadie A hacerlo malo Verso siguiente Al contrario Cuando somos tentados Son nuestros propios Deseos Los que nos arrastran Y nos dominan Verso 15 Los malos deseos Nos llevan a pecar Y cuando vivimos Solo para hacerlo malo Cuando vivimos Solo pensando Hacerlo malo Lo único Lo único Que nos espera Es la muerte Eterna Proverio 21 10 Estamos concluyendo El malvado Solo piensa En el mal El malvado Solo piensa En el mal Hasta con sus amigos Es Malvado Por eso Un malvado Puede hacerle Tranza Hasta sus propios Amigos Un malvado Es capaz De echarle Al motor Un aditivo Para que jale Mientras se lo Compra su amigo Y luego Truena la máquina Porque es malvado Y tú vas Con mucha confianza Porque es tu amigo Pero es malvada La persona Que te está Vendiendo el vehículo O la moto O la bicicleta O el refrigerador O la estufa Porque te hace daño Porque es malvado Pide que vayas De aval Y te promete Y te jura Y te perjura Que él va a pagar A tiempo Y que va a pagar Los intereses Y tú vas Con una confianza Con una seguridad Porque es tu hermano Biológico O es tu hermano En la fe O es tu hermana O es tu prima O es tu primo O es tu tío O es tu tía Y le firmas El documento Pasan semanas Meses y años Y nunca pagó ¿Por qué? Porque es malvado Los malvados Y las malvadas No sienten Ningún remordimiento Hacerle daño A su propia familia Hasta su madre Transean Porque el corazón Es malvado Transean a su abuela Transean a su padre Transean a su hermana Biológica Transean a sus hermanos Porque lo haces Porque eres un malvado Tu corazón Es malvado Por eso le está tumbando A la esposa A tu mejor amigo Por eso le está tumbando El marido A su mejor amiga Porque es malvada Porque es malvada Es malvado Las malvadas Y los malvados Nunca se sacian De pecar Y pueden cargar Biblia Reina Valera Y venir el martes Y el domingo A la iglesia Y decir Amén Aleluya Porque el malvado Y la malvado Y la malvada Solo piensan El malvado Aburrido Que hacemos Una carnita En tu casa En mi casa Donde tú quieras Una chévez Bueno si tú guardas El secreto Yo también lo guardo Y luego Que música vamos a oír Pura de Cristo vive No hombre Está bien el domingo Cantamos y lloramos Y decimos Gloria a Dios Amén Aleluya Y nos arrepentimos Y entonces ¿Cuál vamos a poner? Que la dejen ir Al baile sola ¿Por qué lo haces? Porque son malvados A partir de esta noche Aléjate de los malvados Que se resisten A cambiar No conviene Su amistad No conviene Su compañerismo No conviene Estar acerca de ellos Porque son malvados Segunda de Pedro 2.13 Viene su naturaleza Y lo va a entender En la Biblia Recibiendo el galardón De su injusticia Van a recibir El castigo De su injusticia Ya que tienen Por delicia Por delicia El gozar De los deleites Cada día Esos son inmundicias Y manchas Quienes aún Mientras comen Con vosotros Se recrean En sus errores Verso siguiente Dice Tienen los ojos Llenos de adulterio No se sacian De pecar Seducen a las almas Inconstantes Tienen el corazón Tienen el corazón Habitado a la codicia Y son hijos De maldición Han dejado El camino recto Y se han extraviado Siguen el camino De Balam Hijo de Beor El cual amó El premio De la maldad NTV Para concluir Su destrucción Será la recompensa Que recibirán Por el daño Que han causado A ellos les encanta Entregarse A los placeres Perversos A plena luz Del día Son una vergüenza Una mancha Entre ustedes Se deleitan En el engaño Incluso Mientras comen Con ustedes Mientras echan Su carne asada Mientras echan Sus burritos Con salsa De Cristo vive Y hace reuniones De compañerismo Verso siguiente Cometen adulterios Con solo mirar Y nunca se sacian Sus deseos Por el pecado Incitan a los Inestables A pecar Y están bien Entrenados En la avaricia Viven bajo La maldición De Dios Por lo tanto Finalmente Nuestro Dios Santo y Eterno Nos ofrece La salvación Y la respuesta Y la salida A todos los que Necesitamos cambiar El Salmo 51 1 dice David Dios mío Tú eres toda bondad Ten compasión De mí Tú eres muy compasivo No tomes en cuenta Mis pecados Quítame Toda Mi maldad Quítame Todo mi pecado Sé muy bien Que soy pecador Y sé muy bien Que he pecado A ti Solo a ti He ofendido He hecho lo malo En tus propias caras Tienes toda la razón Al declararme Que yo soy culpable Y no puedo Alegar contigo Que soy inocente Tengo que admitir Que soy malo De nacimiento Y que desde Antes de nacer Ya era un pecador Tú quieres que yo Sea sincero Por eso me diste Sabiduría Quítame la mancha Del pecado Quítame la maldad Y quedaré limpio Lávame de todo Mi ser Y quedaré más blanco Que la nieve La única solución Para un corazón Que ha sido malo Es arrepentirse Es pedirle a Dios Que lo perdone Es pedirle a Dios Que lo limpie Es pedirle a Dios Que le quite su pecado Es pedirle a Dios En su gracia Y su misericordia Límpiame de mi maldad Y ayúdame A cambiar Así que si está Alguna persona Que se identifica Con estos cinco puntos De referencia Que se da cuenta Que es usted La persona Que se ha justificado Y que ha tenido Muchos razonamientos Para no cambiar Pero hoy quiere Entregarle su vida Genuinamente a Cristo Y le quiere decir Al Padre Padre te entrego Mi vida Porque genuinamente Quiero cambiar Especialmente Lo le digo a aquellos Que continuamente Agarran disciplina Y otra vez disciplina Y otra vez disciplina Y otra vez disciplina Y es tiempo Que cambies tu corazón malo Y es tiempo Que sueltes la maldad Y vengas a los pies De Cristo Y seas totalmente Transformado Le digo también A esos caballeros Y a esas mujeres De la iglesia Que tienes años En la iglesia Pero no se ha dicho Cambio en ti Y es tiempo Que tomes un paso De fe y digas No quiero vivir Una doble vida Quiero cambiar Perdóname Dame una oportunidad Señor Así que incline su rostro Y cierre sus ojos Si hay alguna persona Que admite Que batalla para cambiar Pero hoy Entendió el mensaje Y la palabra Y quiere cambiar Yo le animo Y le desafío Venga al altar Que Dios Lo va a tocar Con su santo espíritu Y va a empezar A tener un cambio En su corazón Y en su mente Y en su alma Yo no sé Cuáles sean Sus malos hábitos Que esté Practicando Allí en su casa En privado En secreto Abajo de sus cobijas O allá En su recámara O allí En el baño De su casa O en el patio O en alguna parte Que esté usted ahí Encubriéndose Con su pecado Lo que si te digo Es que Jesús Te ama Y su bondad Y su misericordia Ha sido grande Contigo Porque Él quiere Que cambies Pero no ignores Que su paciencia Se puede agotar Y se te acabó Tu tiempo No ignore Que su paciencia Se puede agotar Y se acabó Su tiempo Tienes que entender Que Dios Ha sido Muy paciente Y bondadoso Contigo Porque Él está Esperando Que cambies Ya no estés Pensando Que la paciencia De Dios Nunca se va A terminar Date cuenta Esta noche Que Él ha sido Bueno contigo Porque Él está Esperando Que cambies Tu vida Pero también Te dice Su palabra Ya no seas Terca No seas Terco No seas Egoísta No seas rebelde No seas Testarudo No seas Obstinado No seas Orgulloso Y no quieras Cambiar Si lo haces Estás Ecomplando La ira De Dios Y el castigo Llegará tarde O temprano Tu vida Y Dios Mostrará Su vida Contra ti Y te va A juzgar Porque Dios Pagará Cada uno Según lo que Haya hecho En la vida Pero si hoy Vienes a Cristo Y le dices Señor Aquí estoy Ya tengo Conocimiento De esta verdad Escrita De tu palabra No quiero dolor Ni aflicción En mi vida No quiero sufrimiento Y angustia Y destrucción Ya no quiero Persistir Haciendo lo malo Quiero dejar De pecar Pero dame La gracia Y el poder Y la sabiduría Para no dejar Para no dejarme Dominar por el pecado Y la maldad Elevo mi corazón A ti Oh Dios Y levanto Mis manos Al cielo Y te pido Piedad Y misericordia Te pido compasión No me quiero En bendiciones Y es por causa Levantes con tu ira Toca a los que se están Arrepintiendo Toca a los que están Admitiendo Su maldad Escúchame Perdóname Y ayúdanos a cambiar Ayúdanos a cambiar Limpia Escúchame Perdóname Quebrantame Hazme otra vez Y como al barro Hazme con tu mano Moldea en mí Un nuevo corazón Escúchame Perdóname Restáurame Transformame Y con tu fuego Haz algo nuevo Consume lo malo De mi corazón Escúchame Perdóname Quebrantame Quebrantame Hazme otra vez Y como al barro Hazme con tu mano Volvea en mí Un nuevo corazón Tal vez te sorprenda Que esté aquí Mi corazón Te necesita Me encuentro perdido Si tú tal vez no esperabas Escuchar mi voz Me cansa Me cansa Me cansa estar Sin tu amor Anhelo Tu abrazo Hoy reconozco Que mi corazón Se perdió Muy lentamente Muy lentamente Todo Y se apagó Hoy reconozco Que mi corazón Se perdió Y no sé Y no sé vivir Sin tu amor Escúchame Perdóname Restáurame Transformame Y con tu fuego Haz algo nuevo Consigue Lo malo De mi corazón Escúchame Perdóname Quebrantame Hazme otra vez Y como al barro Hazme con tu mano Volverá en mí Un nuevo corazón Me encuentro perdido Si no estás conmigo Vuelve a mi vida Señor Me encuentro perdido Si no estás conmigo Vuelve a mi vida Señor Me encuentro perdido Si no estás conmigo Vuelve a mi vida Señor Me encuentro perdido si no estás conmigo Fuega mi vida Señor Escúchame, perdóname Restaurame, transformame Y con tu fuego haz algo nuevo Consiguelo malo de mi corazón Escúchame, perdóname Quebrántame, hazme otra vez Y como al barro hazme con tu mano Vea en mí otra emoción Escúchame, perdóname Restaurame, transformame Y con tu fuego haz algo nuevo Consiguelo malo de mi corazón Escúchame, perdóname Quebrántame, hazme otra vez Y como al barro hazme con tu mano Moldea en mí un nuevo corazón Escúchame, perdóname Y como al barro hazme con tu mano Y con tu fuego haz algo nuevo Consiguelo malo de mi corazón Y con tu fuego haz algo nuevo Consiguelo malo de mi corazón Y como al barro hazme con tu mano Y como al barro hazme con tu mano Dile una última vez con todo tu corazón Escúchame, perdóname Y con tu fuego haz algo nuevo Consiguelo malo de mi corazón Y con tu fuego haz algo nuevo Es fuerte con todas tus fuerzas Con convicción Escúchame, perdóname Amén Y con tu fuego haz algo nuevo Y como al barro hazme con tu mano Moldea en mí un nuevo corazón Cuánto le podemos decir esta noche Señor Gracias, gracias porque ha sido compasivo Paciente, bondadoso conmigo Porque has esperado que yo cambie Por eso tu bondad y tu compasión No se ha apartado de mi vida Esperando pacientemente que yo cambie Igual Señor te doy gracias Porque mi casa, mi familia Ha sido bondadoso y compasivo Y paciente para que mi casa cambie Señor Dios Pon el sentir en el corazón de todos en mi casa Que quieran cambiar Y quita la necedad Lo terco Lo obstinado, orgulloso y rebelde Que tenga nuestro corazón Señor decidimos ya no amar el pecado Sino aborrecerlo Decidimos dejar atrás esa vieja vida antigua Y renunciar a ella Decidimos soltar tradiciones y costumbres religiosas Que heredamos de nuestros antepasados Decidimos vivir una vida de arrepentimiento Genuina y auténtica Decidimos dejar cualquier actitud malvada del corazón A un orgulloso Y poner nuestra confianza en ti Señor Y tomarte en cuenta en todas las áreas de nuestras vidas Y entender que lo que hacemos Puede provocarnos pecado Así que te pedimos que nos des discernimiento Para darnos cuenta de lo que debemos arrepentirnos y cambiar Y ya no justificarnos Que lo que hacemos tú lo has permitido Señor ayúdanos A ser como David que te dijo Señor aparte de mí el pecado Límpiame del pecado Límpiame de la maldad Y ayúdame en una vida agradecida Una vida entregada y comprometida contigo En el nombre del Señor Jesús Y como padres de familia Ayúdanos a entender la necesidad de nuestros hijos Y ya no dejarnos atrapar Ni seducir Ni controlar por nuestros hijos Si nuestros hijos tienen maldad en su corazón Ayúdanos a ayunar y orar Y confrontarlos con la palabra Hasta que nuestros hijos sean libres de la maldad En el nombre y la autoridad de Jesucristo Gracias Padre Porque nos amas Y eres bondadoso y compasivo Reciba la gloria y la honra Padre He decidido Seguir a Cristo Y todos los que han decidido Seguir a Cristo A una voz cantemos Seguir a Cristo Que se llene todo este auditorio Que se llene todo este auditorio He decidido Seguir a Cristo No vuelva a dar Cantemos para que su dulce presencia Se mueva en nuestra vida En nuestra casa, matrimonio, familia, hogar Seguir a Cristo Ahí en los ministerios Cristo vive En los ministerios evangélicos Hermanos Vamos Seguir a Cristo Con todo entusiasmo Con todo entusiasmo Con pasión y convicción No vuelva a dar No vuelva Porque la vida antigua la he dejado Vamos Dígale La vida antigua La he dejado Dígale al Señor No vuelva No vuelva No vuelva La vida antigua La vida antigua La he dejado La vida antigua La he dejado La vida antigua la he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Porque el Rey de Gloria El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado Que se escuchen las voces El Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Porque he decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 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 Bendecimos a todos los que han tomado Ese paso de fe, bendecimos a todos los Que han venido al altar y declaramos Que el Espíritu Santo le va a ayudar Y la palabra para que no vuelva atrás Para que usted tenga un cambio Completo y total en su vida Y en su andar y su vivir en Cristo Jesús Bendecimos cada matrimonio Que ha decidido caminar con Cristo Bendecimos cada hogar Bendecimos cada caballero Bendecimos cada mujer Bendecimos cada joven Bendecimos cada adolescente Bendecimos cada hombre valiente Y esforzado Bendecimos cada pastor Cada esposa, líderes que están ahí en el ministerio Bendecimos a tus hijos Bendecimos tu casa Tú eres del reino, tú eres de Cristo Tú vives para el Rey de Gloria Jesucristo No vuelvas atrás Sigue adelante con el Rey de Gloria Que Dios te llene con su Santo Espíritu Su dulce presencia Llene tu matrimonio Tu casa, tu hogar Tus hijos Y todo lo que hagas y emprendas Sea prosperado por la mano de Dios Bendiciones familia